Erick Elias ahí está Erick Elias y te manda besos besos, besos, Erick bueno, me tienen que contar los dos qué hablaron en ese encuentro porque eso debe haber sido interesante mirá, a ver si se, ¿cómo van a sumarlo? pues no sé creo que se pueden sumar varios ¿te la bancás, Mandy? sí, claro te la revancás pero no sé si él se la va a bancar, a ver a ver flaco te animo a entrar acá y si aparece uno más te invento uno más yo te arrojé debo confesar que es mi primer ¡nooo! ¡voy a chocar! ¡no! ¡voy a chocar! sí, pero no te hagas nada, pero si chocás dame la exclusiva ¡no, no, no! espérate, espérate oigan, nada más los estoy escuchando felicidades por todo lo que estás haciendo sabes que te quiero o mira para adelante no mire para el teléfono dale, aquí los entretengo el teléfono es nuevo la muchacha es de la bola ¡claro! Mandy, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿me pueden contar algo de ese encuentro? ¿qué hablaron? ¿qué se dijeron? ¿qué recordaron? ¿a quién criticaron? que no hablamos le dimos al chisme con todo que se nos da sí él siempre trae como información muy fresquita y se trae con la mía y es como un intercambio es un poco eso, ¿no? moneda de intercambio así es, ¿no? pero también tiene buena información chocarro, ¿eh? nomás que contigo se controla y que se controla y está hablando de los años 20 ay, nana que se siga hablando hablando mierda como se le da escuchame una cosa algo de verdad muy curioso y divertido y esto, boludo, posta es muy divertido nos pasó con Eric en este último año y medio que estábamos para los mismos proyectos entonces lo hacía yo o lo hacía él o lo hacía yo y decíamos boludo, ¿cómo? o sea, ¿qué onda? yo decía que no a uno y ahí vas tú y decías que no y lo agarraba yo yo en general digo que sea lo que él dice que no porque él cate de tanto dinero igual yo igual yo oye, qué coraje que no vamos a coincidir en España ahí te voy ¿cuándo te vas? no, me voy la semana que viene ya está no, no, ya está no puede ser a ver, ¿qué trabajo aceptó uno del otro que el otro le hubiera gustado hacer? no, no me voy a meter en esos detalles mira, hace poquito te dijiste que te arrepientes yo agarré varios no, no, no arrepentirme de ninguno no, pero hace poquito Eric hizo una peli que a mí me hubiera encantado poder hacer re linda re linda y la agarré y está o sea, Eric la rompe de verdad la van a ver sí, que río bueno, esto está muy general mucho título no, no hay ni título cuénteme algo algo de lo que hablaron que merezca un titular no sé no tengo idea me da miedo es que nos acabamos a varios fuimos así como por orden íbamos dándole duro a todos titularnos ¿dónde estás? Eric, ¿estás en Miami? estoy en Miami sí sí, ya en mis últimas dos semanitas aquí disfrutando a mi familia que también ya me voy un rato él viene para España ¿a qué, Mandy, no? te estaba escuchando ¿hace el programa en medio? ¿eh? ¿a qué, a qué? ¿a qué voy? no, creo que todavía no puedo decir nada ahora si lo tengo no hay problema ¿eh? si yo digo lo que vos vas a hacer si yo no vas, dale vas apareció alegadamente Eric va a España a ser es que le están poniendo están abriendo vienen a inaugurar un table hoy voy vamos a hacer la segunda de 100 días ¿o no? bueno deberíamos ver por lo pronto la segunda parte en Estados Unidos que nunca vimos 200 por lo menos oigan les mando besos que de verdad esto no está bien lo que estoy haciendo de manejar aquí agarrando esto ese es el titular exacto el titular es esto no está bien les mando besos los sigo escuchando acá de fondo chao chao bye bye